Bienvenidos a mi primer vídeo, en la oficina espero que les guste y disfruten estas 10 curiosidades de The Bill Maikry, sin nada más que decir comenzamos. En 1998, después de la creación de Resident Evil 2, Capcom creó un equipo para un trabajo preliminar en Playstation 2 sobre la saga Resident Evil bajo la dirección de Hideki Kamiya, con el nombre de Team Little The Bill. Los primeros trabajos de investigación y desarrollo incluyeron un viaje a España para investigar varios castillos que servirían de base para la creación de los ambientes del juego. El protagonista sería un policía europeo llamado Dante, quien es llamado a investigar un castillo lleno de experimentos biológicos infectados por un virus aún más poderoso que el virus G sin embargo, en su estado de prototipo resultó ser un radical alejamiento de la fórmula ya establecida de la saga y del género survival horror en general. En lugar de abandonar el proyecto por completo, la premisa fue cambiada a lo que eventualmente sería The Bill Maikry. A pesar de que la saga es substancialmente diferente de su inspiración original, el estilo es aún similar, desde los enfoques de cámara, la conformación de los cuartos, los recurrentes jefes y la tendencia a adversarios grotescos, la necesidad de resolver elaborados los acertijos para avanzar, hasta la advertencia inicial de This Game Contains of Violentian Gore. Este juego contiene escenas de violencia y desmembramiento, en la secuencia de apertura y la pantalla de You Are Dead Estás Muerto, cuando Dante es derrotado. Los violentos movimientos finales realizados por algunos monstruos son también vestigios de este estilo. Cualidades de The Bill Maikry. Otro punto a favor que tiene la saga es el particular y original punto de vista que se le ha dado a la trillada batalla entre el mundo de los humanos y el mundo de los demonios. Al momento de retratar al infernal mundo del cual proviene Dante, se deja de lado toda creencia de lugares plagados con fuego y hombres con cuernos y tridentes, optándose por retratar a los templos infernales como una inquietante versión de las iglesias de la religión católica del siglo XVI, verde en ese 1 y 3, lo cual le da un toque muy especial al apartado gráfico de la saga. Muchos elementos de la arquitectura religiosa aparecen en The Bill Maikry emulando templos del mal y el uso de altares, gatillas, ángeles y campanas se utilizan para reflejar el mundo de los demonios. El juego nunca utiliza símbolos directos, nunca vemos una cruz ni algún pentagrama, ni tampoco hace alusiones a personajes como Satanás, Dios o Jesús de Nazaret. Pero el hecho de incluir elementos artísticos de la cultura judeo-cristiana en los salones y templos de los demonios de la historia hace que el jugador se sienta en un verdadero mundo demoníaco. Recordemos que en conformidad a la mitología judeo-cristiana, el diablo siempre trata de imitar a Dios. Es por eso en la primera entrega de la saga, el salón del trono donde recibe Mundus, el emperador del mal, es una blanca y majestuosa iglesia que recuerda un templo bizantino. El mismo Mundus no se presenta como un demonio horrible con cuernos, sino que es un enorme y gigantesco ángel, el cual recuerda a la imagen colectiva que se tiene del dios de los católicos. Estos elementos los encontramos también en el infierno que se observa en la tercera entrega de la saga, pues se presenta como una bóveda muy blanca, con columnas griegas insertas en un fondo que parece un paraíso de ruido, todo acompañado con un coro de música sacra barroca. Todos estos elementos que parecen infernales, que intentan emular al paraíso divino tiene la cara oculta, donde lo bizarro e inquietante del mundo de los demonios queda al descubierto, la caverna viviente que visitamos en Devil May Cry 1 y algunos pasajes muy bizarros que encontramos en el infierno de Devil May Cry 3. Junto a esto, la saga se inspira principalmente en textos bíblicos, Temen y Gru de Devil May Cry 3. Es una reminiscencia directa de la torre de Babel y Nevan pudo haber sido inspirada por Eva y Lilith, quienes fueron las primeras esposas de Adán, mitología griega, Alastor, Cerberus, Geryon, y la Divina Comedia, el famoso poema escrito por Dante Alighieri. Los nombres de los hijos de espaldas son Dante y Vergil, que corresponden directamente al protagonista de la Divina Comedia, el propio autor, Dante Alighieri, y al poeta que lo guía por el infierno y el purgatorio, Virgilio, así encontramos la directa analogía de que Vergil, el hermano maligno de Dante, lo invita a un viaje que empieza en la oscura torre Temen y Gru y termina en el mismo infierno. Los enemigos en Devil May Cry 3 también son extraídos de la Divina Comedia, Los Siete Infiernos, Geryon, Nevan, Beowulf y Cerberus. El nombre de la madre de Dante y Vergil es Eva, al igual que la primera mujer de la historia del cristianismo, según la literatura hebrea, Eva es posterior a Lilith, que fue la primer mujer de Adán y que pasó a ser líder de los demonios femeninos. Recepción de Devil May Cry ha vendido alrededor de 9 millones de copias alrededor del mundo, uno obteniendo un título de platino en cada lanzamiento 2 de Devil May Cry ha sido citado como el principio de un subgénero de juegos de acción llamado combate extremo, que se centran en los héroes de gran alcance que luchan contra masas de enemigos con un foco en la acción con estilo.